En cierto sentido, el partido que acaba de arrasar en las elecciones legislativas francesas ni siquiera existe hace siete semanas, y en su meteórico ascenso al poder en el país más grande de la Unión Europea, le acaba de asestar una durísima derrota a los partidos que dominaron la política francesa durante los últimos sesenta años.